Bueno, vamos a acabar hoy con la última pregunta del tema 2, que sería el líder y las capacidades del líder, ¿vale? Entonces, hoy, como terminamos el tema, para todos los que vienen, hoy es lunes, para todos los que vienen, por favor, vais a hacer un trabajo que va a ser parte de la primera nota de la asignatura. Entonces, tenéis que pensar en una persona, puede ser real o decisión, y, según lo que yo he hablado de líder, tenéis que, en dos o tres minutos, en tu clase, el jueves, decir por qué vosotros creéis que esa persona, pues, ya os digo, real o decisión, es líder, ¿vale? Y luego hay cuatro tipos, hay más, pero hay cuatro, digamos, psicologías más importantes del líder, en qué grupo la metería. Y esto sería la primera nota de, como si fuese un parcial, ¿no? Entonces, ya os digo, el líder y conozcías del líder. Muchas veces la gente cree que un líder es aquella persona que está continuamente con la estaca detrás de la gente, y obligando, y sancionando, y castigando, pero eso no son buenos líderes. El líder tiene, o tiene que tener otra serie de características, ¿no? El líder, bueno, pues tiene la capacidad de coordinar a las personas que trabajan con él, vale, o con él, ¿eh? Puede ser él, con él. Daros cuenta que digo personas que trabajan con él, no digo, en ningún momento digo subordinar, ¿vale? Aunque sean personas que trabajen a un nivel inferior que él, el líder, el buen líder, no considera a las personas como subordinadas, ¿no? Sino como 10 miembros del equipo, importantes, y sin los cuales se podría llegar a los objetivos del mundo, ¿no? Entonces, esta persona que llevo el líder, pues sabe dirigir, dirige, o sabe dirigir, conoce las características tanto de las personas como de los objetivos del grupo, o del trabajo del grupo, y por ello hace una cosa que se llama descentralizar o delegar funciones, ¿vale? Un grupo funciona bien cuando se delegan funciones, funciones, perdón, un líder, es líder cuando delega las funciones, ¿vale? Si no, sería, bueno, por lo que se llama un patrón, un jefe, o, bueno, o o alguien que está, bueno, pues con la estaca, como suele decir, te baja el brazo y está sancionando y castigando, ¿no? Bueno, ¿con esto qué se consigue? Pues consigue ser dos, tres cosas, involucrar y motivar a todos los trabajadores, ¿vale? Y esto que indica que todos ellos toman el objetivo como propio. ¿Vale? Dilo. ¿Podés hacer la actividad con el espectador? Sí. ¿Esta es así? ¿Pero no? ¿Por eso? ¿Esta? ¿Así? Sí, ahora sí. Va, va. ¿Vale? ¿Cómo está? Ah, tranquilo. Conseguimos o consigue involucrar y motivar a las personas, ¿vale? De manera que ellos y ellas consideran que el objetivo final es propio, ¿vale? O sea, si yo no consigo hacer ver a mi equipo que el objetivo es común, evidentemente no voy a conseguir nada. Hoy por la mañana yo ponía un ejemplo de un caso real que me contó un amigo hace unos años, él tenía una empresa ahí en Andréu y, bueno, dedicábase al tema de la ferraria, construcciones de metales y demás. Entonces, hacia diciembre necesitaba personal y había que llegó e intentó una selección de personal a tres personas. Uno tenía unos 50 años y así contrató y luego había uno que tenía 19, 20 años que había acabado un módulo de ferrajería, ferraria, todo esto y dijo, yo soy muy joven y no quiero empezar trabajando bien. Y había otro que tenía 20 y pocos años, 23 años y dice, vale, yo empiezo a trabajar. Entonces, en Navidad, pues el 25 fue fiesta que él regaló a la empresa, el dueño de la empresa, regaló ellos el 26 y el chaval le llamó por estar y le dijo, oye, que no puedo, el 27, que no puedo ir, que tengo unos unos familiares, que tal, bueno, vale, bien. En Nochevieja, el día 1 era fiesta, el día 2 regaló ellos a la empresa, no trabajaron y el día 3 el chaval le dice, oye, que tengo un problema, que no puedo ir, que no se siente, bueno, vale, vale, pero yo estaba con la mosca tras de la reza, con dos días regalados y otros dos que se los toma él, pues el Reyes, el 6, pues ya está, el 7, regaló ellos a los trabajadores y el 8, llamó este y dijo, oye, que tengo un problema con el coche, yo no puedo ir, y dice, mira, no vuelvas, porque, 3 días mi fiesta, yo regaló otros 3 y tú tomaste todo, 3 por la cara, entonces no vuelvas, y entonces el chaval le dice, es que te voy a denunciar, pero no, estás en el periodo de 15 días de trabajo, entonces, claro, un líder, y una persona que, pues soy la primera, pues soy la segunda, pero la tercera, ya claro, lo vamos a ser volos, y tal, Un ex alumno mío, de hace un montón de años, que tenía una empresa en Gijón, la familia, y que se dedicaba a gran construcción, traía un cemento de Wolf of Persia, que le hacían grandes obras y tal, o vendían cemento y hormigón para grandes obras, y él me decía a mi padre, que era el dueño de la empresa, dice, en los cumpleaños, en los santos de los trabajadores, siempre se hacía un pequeño regalo, y en Navidad, pues siempre había una pequeña cesta en Navidad, para los trabajadores, una empresa pequeña, que se apuraba mucho, pero el número de trabajadores era muy grande, y dice, claro, cuando a lo mejor hay que trabajar un sábado por la mañana, cuando a lo mejor llega al puerto de Gijón, pues hormigón, cemento, lo que sea, pues nosotros tenemos que ser los trabajadores, sí, sí, bueno, que sí, pues hace el favor de ir, luego se los paga el día, se los paga los horas, y se los ratifica, con un día de aglorio, de vacaciones, ¿no? Y dice, todo el mundo va, y dice, claro, todo el mundo va, porque si ellos tienen que estar a las 8 de la mañana allí, la mi hermana, mi padre y yo, decía, estamos ahí en la 7 de la mañana, que tienen un pequeño, pues una zona, pequeña zona de, de, como una asociación comelor de empresa, y dicen, y a las 9, o las 8 cuando llegan ellos, pues ya tienen, unos croissants, unos quesinos, cualquier cosa, un cafetín, o una, algo caliente, o unos zumos, pa' que, ¿no? Y eso, evidentemente, y un líder, que valora, la motivación, y la importancia, de lo que involucrar, y motivar a todos los trabajadores, el líder, el líder, siempre, sirve, como, ejemplo positivo, por ejemplo, al ser ir, por, sus, trabajadores, ¿vale? si no haces lo que yo digo, te sanciones, ¿vale? El líder, y aquella persona, que con, lo que ha, sirve, de ejemplo, a sus trabajadores, y claro, tiene que saber, debe saber, debe saber, cuando, sancionar, si no se cumple, lo que hay que hacer, pero también, debe, saber, premiar, hace un montón de años, en un curso que, que vi yo, todos, como, como, ¿perdón? Ah, ¿pazupivo? Como propios, o como propios, vale, hace un montón de años, un curso que estuve, grande y maldaba, y era, y era el jefe, que era el empresario, que era el módulo de marketing, entre sus manos, y me decía, uno de ellos, uno de, era mayor, y dice, el jefe, o el líder, tiene que ser, parco, parco, es decir, escaso, en las sanciones, o sea, tiene que sancionar poco, pero tiene que tener, mano ancha, para premiar, o sea, hay que, sancionar, lo justo, y premiar, sin ser un rato, para que nos entendamos, ¿no? O sea, si tienes que premiar, algo que sea bien, hazte premiado, y si por ejemplo, tienes que, sancionar algo, hay que sancionar algo, pero tampoco, si se equivoca, alguien, en algo que no sea muy tal, es decir, tres días para casa, sin empleo y sueño, no, hombre, si, si te desarmó la empresa, o pasó, como el caso, estoy echado alto, lo decía yo, que en 15 días, se tomó tres vacaciones, bueno, esto es que había ido, pues evidentemente, ahí hay que tomar, medidas más drásticas, ¿no? Pero siempre, ¿por qué? Porque el líder sabe, que, todas las personas, son, importantes, ¿vale? O sea, todos los personas, son importantes, no solo, y el emoción de la película, ¿vale? Como decimos aquí, en los tuyos, o en España, también, la emoción de la película, o la emoción de la película, tiene que tener a alguien al lado, que muchas veces lleven los Oscars, o los Goya, a lo que se llama actor de reparto, porque muchas veces, el actor de reparto, la actriz de reparto, hace que la película sea mucho mejor, ¿vale? Entonces, vamos a recapitular, el líder debe coordinar, a las personas que trabajan, el problema público, eso implica, saber dirigir, conocer las características, tanto de las personas, como los objetivos, y luego, delegar funciones, por ejemplo, si yo tengo que, vender productos, a Rusia, o a China, y conozco a alguien, donde me abro la empresa, que abra ruso, o chino, pues evidentemente, al que habla ruso, mandaré un que, que lleve el tema, de la cartera con Rusia, y al que habla el chino, pues la cartera con China, ¿no? Eso se le da el más nuevo, con ello consigue, si involucrar y motivar, a todos los trabajadores, porque, todos ellos, toman el objetivo, como propio, ¿vale? Después, siempre sirve, como ejemplo, a los demás, porque, y un ejemplo positivo, ¿no? Porque sabes que refuerza, porque no está solo, para sancionar, sino también sabe, premiar, cuando se debe, ¿no? Y sabe que todas las personas, son, terriblemente impugnadas, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos características, de líder, esto podéis hablar también, pero pensad, características, de, de, buenos amigos, o malos amigos, o buenos profes, y malos profes, también, porque en el aula, el profe, tiene que ser líder, eh, vamos a ver, lo que son, los distintos, tipos, ¿no? O sea, tipos, de líderes, hay, bueno, pues hay muchos, pero, básicamente, agrúpense en cuatro, ¿no? El primero, que se llama, el líder, paternalista, que considera que la gente, pues hay que, no sabe mucho, y hay que estar tomando decisiones por ello, pues el líder paternalista, tiene una implicación negativa, porque considera, que, solo, él, o ella, puede, decidir, porque, los demás, no saben, no saben, o sea, solo él, solo él, y él, que tiene la capacidad, para decidir, vale, no se delega, porque, las personas, no saben, ¿no? Luego, veremos otro tipo de líder, que, eh, que cree, que saben, pero no quieren, ¿no? Bueno, pues, como se considera casi un dios, casi un dios, pues, no hay tiembla a la mano, para castigar, castiga, y, con su benevolencia, premia, ¿no? Porque, porque, muchas pretestias, os digo, que se cree que está por encima de la línea del mal, que hay que saber todo, y no, que no, que no, solo él, puede, solo puede decidir, porque a los demás, no saben, ¿no? Entonces, como se creen más, o sea, casi semidiosos, creen que trascendieron, que saben, que saben, lo que no está escrito, pues, castiga y premia, eh, si, como suele decir, sin temprar y la mano, De que, 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 evidentemente, y él el único que sabe, hace lo que es así. Y claro, con todo esto, pues, evidentemente, no, delega, nunca, ¿vale? Porque, entre otras cosas, cree que delegar, delegar, ¿sabes lo que es? Dejar, delegar, ¿solo puede, solo él puede? ¿Qué? No, no, arriba, ahí. Ah, solo puede decidir, porque los demás no saben, o sea, él no delega nunca, porque precisamente, el delegar cree que hay una debilidad propia, ¿vale? O sea, suelen ser personas que tienen una autoestima bastante baja, ¿no? Porque toda la vida suele ser gente que dice, no, es que yo me hice a mí mismo, entonces, como me hice a mí mismo, solo sé yo lo que, cómo funciona esto, y los demás no saben, entonces, evidentemente, eso, you find the word of the rat, de trabajar con personas. Cuando se habla de paternalismo, acordad, cuando se habla de sociedad paternalista y patriarcal, ya algo siempre es negativo, ¿no? Hay gente que cree que el paternalismo, y bueno, no, lo que hay que, y es permitir que la gente crezca y madure, o sea, romper, estos señores lo deben hacer, y es romper con el infantilismo, con el infantilismo al que someten a sus trabajos, ¿vale? Luego tenemos el segundo caso, que lleva el caso de parecido, que es el líder autocrado. Vale, este, no hay que no deleguen, porque crea que los demás no saben, o sea, este, podemos decir, que saben, que saben, pero, no quieren, delegar, ¿vale? No hay que diga, bueno, es que estos, como no saben, no, es que, es que, precisamente, no quieren delegar, y, de la misma manera, sanciona, cuando, no se hace, no se hace, lo que, lo que dice, vale, o sea, que este, no hay que creer que la gente, no sabe, como la anterior, sino que este, no hay nada, me da la gana, dice él, aquí, se hace, solo lo que yo digo, porque, a mí me da la gana, por presentarse, por presentarse, exactamente, por considerar que, pero, ¿eh?, sí, mandar, sí, pero, hay muchas personas, vamos a verlo luego, tienen posibilidad, de ver otras opiniones, otras personas, precisamente, por no delegar, igual que si, yo cuando doy la clase, no permises que me preguntase, según me dices otras opiniones, ¿vale?, yo siempre dice, que seguramente, yo pueda enseñaros algo, pero seguramente, yo voy a aprender también, de vosotros mucho, aunque la diferencia de edad, sea grande, ¿vale?, eso no tiene que ver, pues, yo recuerdo una entrevista de trabajo, que me interviste hace un montón de años, y me dijo, el que me entrevistó, antes de dedicarme yo a la enseñanza, por eso yo, entre otras cosas, escape del mundo de la empresa, y no me importa, que esto quede grabadito, es porque he llegado, que sirve como recurso, para quien pueda hacer cursos, o lo que sea, ¿no?, me dijo, claro, es que si yo te formo, si yo te formo, ¿eh?, no si la empresa te forma, si yo te formo, y luego llega alguien, y te paga más dinero, tú marchas, y yo dije, bueno, no todo y es pasta, ¿eh?, en este mundo, tú puedes quedarte en una empresa, aunque no vales muchísimo, como en otras, si te encuentras a gusto, yo en el momento, que tengo mis necesidades cubiertes, voy a trabajar allí, donde me encuentro bien, ¿vale?, no solo donde me puedan pagar más, sino donde mejor me encuentro, ¿no?, luego tenemos el siguiente nivel, que ya un poco más abierto, que ya se llama, el líder, democrático, que aquí, este, bueno, ya, evidentemente, ya valora, las opiniones, de los demás, ¿por qué?, porque saben que, en la diversidad de opiniones, o la diversidad de opiniones, la diversidad, la diversidad, enriqueza, vale, y permite, permite hablar, permite sugerir, permite hacer apreciaciones, permite un montón de cosas, ¿no?, tiene una mayor cohesión de grupo, hay una mayor cohesión, y evidentemente, hay una mayor, motivación, vale, el grupo está más cohesionado, y hay más motivación, ¿por qué?, porque, sabemos que lo que la gente dice, es tenido en cuenta, ¿vale?, si yo, imaginaos que hay un solo, que vais al gimnasio, por ejemplo, y que en ese gimnasio, hay un buzón de sugerencias, y que el buzón de sugerencias, metéis cualquier apreciación, y el del gimnasio, en vez de tener en cuenta, pues cuando abre el buzón, coge, risa, rompe, o mira, y si el socio, la socia firmó, pues va a decir la vida imposible, para quemar, para que haya que marchar, o echarle también, o sea, tú cuando haces algo, tienes, y es porque sabes, que la diversidad de opiniones, que Enrique, dime, dime, ah, bueno, sabes que la diversidad de opiniones, Enrique, vale, entonces, eso es importante, porque, con eso, se ayuda, a que el grupo, mejore, y luego, tenemos al grupo, perdón, el último, que lleve el líder, transaccional, a mí podéis saber que soy transaccional, que lleve aquel, que además, propone, metas, y objetivos, a sus trabajadores, o sus colaboradores, porque sabe, que, la responsabilidad, no es algo, negativo, para, estos trabajadores, vale, o sea, hay gente que a lo mejor, no quiere mucha responsabilidad, entonces, a ellos, no le vamos a dar responsabilidad, pero hay gente, que quiere, responsabilidad, y me gusta, y que es una persona, pues, como se llama, proactiva, y a esa gente, hay que intentar, pues, daños cancha, no, no todo el mundo, y un cual, vale, entonces, hay que saber, que hay gente, que es proactiva, y, que, se siente motivado, con esta responsabilidad, es lo que os decía, para el jueves, vais a pensar, en una persona cualquiera, puede ser, dime, ¿no hay de ser objetivos, a sus? A sus colaboradores, vale, eh, porque sabe, que hay gente, que hay proactiva, y que, tal, tú sabes, y siempre, algo de la vida, lo que os decía, el jueves, eh, pensáis, en una persona, que puede ser real, o de ficción, puede ser un cómic, puede ser de lo que sea, y vais a ver, os traigo escrito, en una hoja, luego yo le llevo la hoja, y en tres minutos, cada uno, vas a explicar, por qué creéis, que esa persona, es líder, según, las cosas que tenemos que ir, o según lo que os os ocurra a vosotros, preguntaba a una compañera, a veces anterior, que decía, pero bueno, pero es que a lo mejor, yo es líder para mí, y no yo para los demás, claro que puede ser eso, pero tienes que explicar, a los demás, por qué esa persona, es líder para ti, porque seguramente hay cosas, que tú estás viendo, que los demás no vemos, vale, y a lo mejor son campos, sociales, o campos de la cultura, campos del mundo, en general, que los demás no controlamos, y tú enséñanos, a alguien, que es líder, en ese mundo, ¿no? Entonces, será una nota, de, si os dais cuenta, esto ya algo relacionado, con las responsabilidades, recordad que yo dije, a principio del curso, que quien quiera, hacer exámenes, puede hacer exámenes, o quien quiera, aprobar la asignatura, por trabajos de este tipo, y luego hacemos un test final, y tal, bueno, pero, si no, quien quiera, digo, no, pues yo no quiero hacer trabajo, pues quiero hacer el examen, pues en los cinco temas, correspondientes del examen, o examen de al uso, y tal, pero yo creo que yo mejor, que se, trabajen de esta manera, porque, este responsabilidades, tampoco son muy pesares, y hay algo interesante, vale, alguna pregunta, alguna duda, para algún día.